El Feyenoord dio un nuevo paso rumbo al título al vencer 2-1 al Asalt Maher en un partidazo en la jornada 22 del Eredivisie 2022-2023. El partido arrancó de manera muy emocionante, Santiago Jiménez salió como titular, pero al 17 un autogol de Javairo Dilroson ponía al frente al Asalt Maher. Parecía que así nos íbamos al descanso, pero al 45 al ir ese handbags ponía el 1-1. Para el segundo tiempo el Feyenoord adelantaba lineas, metió todo adelante, pero fue al 90 cuando Marcus Solgren apareció con un golazo para poner el 2-1 final. Con esta victoria el Feyenoord arribó a 49 puntos como líder general, mientras Asalt Maher quedó segundo con 44 unidades al Eredivisie. El Chaquito volverá a la actividad del domingo visitando al Fortunas y tarde la jornada 23. Radio 2 Oroz Fox Fox Ivan Fox 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 Fox